Y es delicioso cuando se siente muy cerca de estas personas Cuando respira tu mismo aliento, su aroma Y entre su pecho tu duerme sueño de aurora Ay corazón mira bien, ¿de qué vale recordar? Momentos de aquel querer, si ya nunca volverá A ver, con el público, con el público Ay corazón A ver, con el público, con el público, con el público Música A ver, con el público, con el público, con el público Pedirte a conocer del amor la felicidad Y yo lo quisiera Que desatienda todas tus obligaciones Solo te pido Que por siempre, tú me quieras Que yo tu amor, lo sublimaré, con canciones Ay corazón, mira bien, ¿de qué vale recordar? Momentos de aquel querer, si ya nunca volverá Música 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 Hay el diapo del sol que se acalora Música En la noche en la mañana vea un olor En la noche en la luna se refresca Y en la mañadita veo un olor Y así nuevamente el sol calienta Música Diariamente veo el sol Diariamente veo el sol Diariamente veo la luna Pero no encuentro tu amor Y el tiempo que pasa me asusta No, no vayas a llorar, que eso lo aliviará, un instante tu alma No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti yo no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí, si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me tienes en tus manos como un barco de papel, ya sea la que siente y que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder No ves que el tiempo, me quita tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Porque me niega, pida mi vida, dándole herida a mi corazón Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será? Me싸o, hombre ¡Puey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva mi carnaval! Que me hizo odiar tu forma de amar Cuando te llamas, no me importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, oh, Tania, oh, Tania Oh, Tania, quea, quea, quea Te vengo a buscar Oh, oh, Tania, oh, Tania Oh, Tania, quea Y dice Oh, 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 oh Salva la mara, Tania Así Es para que bailes Señores y señores Un fuerte aplauso para otro de los hermanitos de Joey De la ranquilla con orgullo ¡Aplauso para Charito de Castro! ¡Bueno aplauso! 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 ¡Viva la piedra del mundo! ¡Atrazo con las chavitas! ¡Viva la piedra del mundo! 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 ¡Viva la piedra del ¡A la noche! Para Matipo y la pelota y para Mani también